Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Estrella brillante que a mi mente guía Estrella brillante que a mi mente guía Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Tú eres la causante de las penas mías Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Para mi alegría tú eres lo bastante Para mi alegría tú eres lo bastante Y eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Terminar quería creo que ya es bastante Si eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Tú eres la causante de las penas mías Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejó de amarte Y yo me moriría si algún día dejó de amarte